Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. El rojo es la sangre de los héroes que derramaron por la libertad. El amarillo, la riqueza mineral. El verde, la riqueza en fauna y flora. La primera bandera de Bolivia fue creada el 17 de agosto de 1825 a través de un decreto de ley de la Asamblea del Liberante, con un diseño de tres franjas verticales, en la que la primera franja era de color verde, la del medio era de color rojo punzón y la del extremo inferior era de color verde. Lo que las hacía diferente eran los cinco símbolos que se encontraban en el centro de la bandera, que eran óvalos de olivo y laurel, con una estrella de oro en el centro. La primera modificación de la bandera se realizó mediante ley promulgada el 25 de julio de 1826, durante la presidencia del mariscal Antonio José de Sucre, poniéndose en lugar de las cinco estrellas de oro, una franja amarilla superior y las armas de la república al centro, dentro de los dos ramos de olivo y laurel. La segunda modificación de este emblema fue durante la presidencia de Manuel Isidoro Belsu, el 31 de octubre de 1851, con un reordenamiento similar al arco iris en rojo, amarillo y verde, aprobada por la Convención Nacional. El rojo es la sangre que derramaron los héroes de la patria, el amarillo la riqueza mineral y el verde la riqueza natural de nuestro país. La tricolor como se la conoce actualmente es el primer símbolo del país y se celebra cada 17 de agosto como el Día de la Bandera Boliviana. Hoy el símbolo más importante de Bolivia cumple 197 años desde su creación. El dúo blanco y negro, ¿no? En esa canción realmente extraordinaria, en homenaje a nuestra tricolor. Hay que ir con cuidado cuando utilizamos según qué expresiones. Cuando una cosa, por ejemplo, es innecesaria o inútil, solemos decir, esto fue un saludo a la bandera. No, no, no. Tratemos de ser mucho más respetuosos con nuestro símbolo patrio más importante, la bandera. La bandera de nuestro Estado plurinacional, es decir, la tricolor, la que estamos viendo permanentemente en todos lados. Porque este mes de agosto es el mes de la patria y el mes, por supuesto, de la bandera. Y a propósito, el presidente Luis Arce hoy ha homenajeado a la bandera boliviana y ha dicho que se trata de un símbolo absolutamente de unidad entre todos nosotros. El presidente del Estado y autoridades del Poder Nacional realizaron el homenaje a la bandera nacional en la Plaza Murillo, donde pidió avanzar al Bicentenario con la reconstrucción de la unidad entre bolivianos. Ahora avanzamos hacia nuestro Bicentenario con el gran desafío de reconstruir nuestra patria y también de fortalecer nuestro civismo, de amar y defender y respetar cada día nuestros símbolos patrios. La primera autoridad del Estado pidió que se restituya el civismo que se mostraba hace años atrás por los símbolos patrios. Se recordarán cómo hasta no hace muchos años, en agosto, flamaba nuestra tricolor en la mayoría de los casos en el campo y la ciudad, en Oriente y Occidente. Y ese civismo debemos recuperarlo y fortalecerlo para que las nuevas generaciones lleven en alto nuestra tricolor y nuestra huipala con mucho orgullo, con mucho amor. En el acto se hizo la bandera nacional y la huipala. Además, en gran parte del país se rinde homenaje a la tricolor con desfiles y horas cívicas.